La manera en que se dicen y se describen las cosas del poder, cómo se describe el poder, ya tiene una fachada, y esa fachada es creíble. Por eso, ¿usted está de acuerdo con que debe seguirse diciendo, porque se compra así y se ha comprado bien, ¿se debe seguir diciendo que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre? Sí, claro. Son instrumentos de gobernabilidad, de política. Ah, pero claro, vamos a las universidades, vamos a las órdenes, allí se describe la verdad. Bueno, y entonces, ¿dónde está la transformación que tanto se pregona? Si de lo que se trata es de hablarle al pueblo... Porque en la narrativa nada más. No, pero no está bien, es deshonesto. No, pero sí debe haber un gobierno rico. Debe haber un gobierno rico, claro. Al pueblo rico. Superarse. Superarse, no creo que lo haga enriquecer. Sí, que lo haga. ¿Cómo se va a enriquecer? Con su conocimiento. Bueno, claro, claro. Con sus aptitudes, a ver qué le vas a dar. Tú sirves para deshiervar, te voy a decir, Tavi, para deshiervar, te voy a comprar la maquinaria, te voy a tecnificar tu... Todo lo que tú haces, es corto. O sea, eso es lo que debe hacer el gobierno. Superar a los demás. Por eso. No darles las propinas, no darles las dádivas. A ver, pero aquí lo es riesgoso... ¿Qué es lo que entiende la gente? No, don Tomás. El gobierno rico es aquel que hace un uso desmedido... No es cierto. ...del poder económico del... No es cierto. Ah, porque es la... El gobierno rico es el que se roba el dinero. Eso es lo que entiende la gente, pero no es cierto. El gobierno rico es el que tiene suficiente dinero en el erario para poder proveer a la gente los programas sociales, para poder hacer obras públicas y... ¿Cómo? Pero estábamos hablando de lo que entiende el pueblo. No, no estábamos hablando de lo que entiende el pueblo. Yo estaba hablando de lo que el gobernante debe decir de manera literal, honesta y clara a su pueblo. Creo que el gobierno es como una misa, ¿no? O sea, a ver, hermano, pero es que el punto es... Yo creo que si tú dices, a ver, yo voy a ser un gobernante honesto, empieza desde la narrativa. Debe empezar desde el discurso. Tú no puedes decir un discurso... ¿Eso es el mundo del contexto? No, 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 espérame, no, 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 a ver. Si yo digo que voy a ser un gobernante honesto, yo tengo que ser honesto en mis palabras. Y yo no puedo usar una frase solamente para vender mercadotecnia. Yo tengo que usar una frase para comunicarme con la gente, para hacerles entender claramente de qué estoy hecho y qué es lo que va a ser mi obra. No porque se escuche bonito y porque la gente lo entiende como algo chingón. A eso me refiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!